Hola a todos, bienvenidos al Dock Center. Hola, soy Matías de Brasateg y esta es la primera vez que vengo al Dock Center. Es una experiencia increíble. Sí, los entrenamientos fueron bastante intensos. Yo cuando lo vi a Pepe me re emocioné. El lugar está hermoso, está muy cómodo, la pasás bien, los profesores son buenos, todo. La verdad que es una linda experiencia estar acá. Venís acá y te sentís re cómodo, la cancha está buenísima. Gracias.